La gobernadora Evelyn Salgado Pineda junto a la Secretaria de Salud del Estado, Edey Várez Castro, al alcalde Lincercasiano Clemente, representantes del INSS Bienestar y del Poder Legislativo, entregó el Centro de Salud con servicios ampliados en Markelia, con una inversión de más de 20 millones de pesos del gobierno federal y estatal, para beneficio de más de 14 mil habitantes de ese municipio y otros más de la costa chica guerrerense. Hoy se han puesto en marcha estos hospitales que llevaban años en construcción o que estaban simplemente parados. Y centros de salud como el que hoy estamos entregando, que pues también tenían muchos años sin funcionar. Y también estamos garantizando el equipamiento, los insumos, medicamentos, personal especializado, para que nadie se quede sin atención médica. El gobierno federal y estatal aplicaron una inversión de más de 20 millones de pesos para el Centro de Salud, 14 millones 469 mil 687 pesos para infraestructura y 5 millones 560 mil 710 pesos para equipamiento, lo que hará un centro de salud con servicios ampliados funcional para el municipio de Markelia. De gire de trabajo por ese municipio de la costa chica de Guerrero, la gobernadora también se reunió con alcaldes de esa región para analizar el tema de las condiciones de caminos y carreteras de esa región de Guerrero. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.